Es de una historia de muchachas, que es donde les comparte en los weekends. Se escaparon, las muchachas de la casa, el negro se las llevó. Se escaparon, él no tiene compasión, las muchachas de la casa, un bombo, caramelo. Se escaparon, disfrutaste en madrugada, las muchachas de la casa. Que aquí no ha pasado nada. Se escaparon, las muchachas, se fueron a vacilar. Con el negro de la esquina, que no se quiere panar. Todavía con su minibaltas, zapatillos de charrón. Se tiraron pa' la calle, las niñitas de Ramón. Se escaparon, las muchachas, en la pista CNB. Con un grupo de varones, que se las van a comer. En sus casas se pensaban, que ya estaban dormiditas. Pero en el lunes ya estaban, moviendo la carrerita. Se escaparon, las muchachas de la casa. No son niñas, son mujeres. Se escaparon, las niñas de Ramón. Las muchachas de la casa. Ya en suerte hacen los placeres. Se escaparon, ellas sudan al bailar. Las muchachas de la casa. Vamos a ver lo que pasa. Se escaparon, ellos se encuentran bailando. Las muchachas de la casa. Si no, se van de casa. Una noche a su papá, le dio por ir a bailar. Miren que era coincidencia, la misma disco fue a dar. Cuando él entró a la disco, se encontró a su amigo Juan. Él le dijo que hay dos jefas, que nos vamos a aplicar. Desde el largo él le dijo, mira que buenas se ven. Se acercaron poco a poco, para con ellas bailar. Cuando él estaba cerca, que sorpresa se llevó. Eran sus dos angelitas, que movían del cuero estaban. Con el negro, con el negro, con el negro bailaban, con el Damo staban, las dos niñas. Con el sil کیco, con el张 de laается cartero, temen cuidado que te pongan peores, dice mi amigo Juan. La muchachas de la casa. La muchachas de la casa. Que a veces están tirando la escopeta Que se queden las palomas Ay, que falta de respeto Dime, Ramos Dime, Ramos Dime, Ramos Dime, Ramos Dime, Ramos Sorpresa que se llevó La muchacha de la casa Oye, te lo digo yo, Ramón, para el pleno quedó Dime, Ramos Ramón tuvo que callar La muchacha de la casa Pues más, podía quedar con su mujer Dime, Ramos No tiras piedras y tu techo de vidrio La muchacha de la casa No digas nada, Ramos Que te fue pensar Que se escaparon Sorpresa que da la vida La muchacha de la casa No te la vengas, Ramón Que se escaparon Fue el ejemplo que le diste La muchacha de la casa De día, de día, de día, de día Y de día, de día, de día Y de día, de día, de día Y de día, de día, son candela Que se escaparon Mira cómo gustan las niñitas En la noche Y por el día, Chantica No digo yo, oye Que se escaparon Como bajaron Ay, Ramón La muchacha de la casa Tú tranquilo Se escaparon Se escaparon Juegos que hay hacer Ramón La muchacha de la casa Es la mejor solución Se escaparon ¡Gracias por ver!